Aún en el caso de recibir una orden escrita de la superioridad para entregar una plaza, suspenderá su ejecución hasta cerciorarse de su perfecta autenticidad enviando, si es posible, persona de confianza a comprobarla verbalmente. No voy a picar como un idiota, al menos ahora. El tono y las frases que utiliza suenan reales. Porque es lo que buscan. Que parezca real. Pero pidió ver al capitán Las Morenas. Dijo que le conocía. ¿Y? Si estás mintiendo no vas a arriesgarte a decir algo que se puede comprobar. Los únicos que sabemos que Enrique murió somos nosotros. Es un tipo listo, por eso lo usan, para que nos confunda. ¿Y si dijera la verdad? ¡Está mintiendo! ¡No lo sabemos! Si fuera un enviado del capitán general habría venido una patrullera del ejército español. Y no solo. Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto. Aquí nadie lucha por gusto, Vigil. Nos estamos defendiendo de unos tipos que nos disparan con un cañón. Vigil. ¡Gracias!